Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hace unos 7 meses dije que Neymar quiere volver al Barça. Y nadie lo creyó. Lo tomaron a cachondeo, a broma, etc. También dije que Neymar quiere abonar parte de su traspaso. Y más de lo mismo. Mentira, faltas de respeto... Total. El vídeo de hoy está dedicado especialmente a la gente que cree en mí y a la gente que cree en la información que doy en este canal. Sigo manteniendo que Neymar va a volver al Barça e incluso puede volver este mismo mes de enero. No culpo a la directiva absoluta del fichaje fallido de Neymar. Pienso que la directiva hizo todo lo que tenía que hacer para que Neymar sea culé este verano, pero la culpa ha sido del PSG. El PSG nunca quiso vender a Neymar al Barça. En ningún momento. Lo que quiso el PSG es reírse y vacilar al Barça. Y como dice el refrán, que ríe el último, ríe mejor. La estrategia del PSG ha sido clara. La misma que hizo Liverpool con el caso Coutinho. Marear, marear... Y luego no te vendo nada. Si tú eres capaz de pagar 150, te pido 200. Y si tú eres capaz de pagar 200 millones, pues te pido 350. Con el fin de debilitar al Barça, sobre todo en Champions. La solución va a ser la siguiente. Neymar lo que hará este verano, y no se descarta en enero, como hizo Coutinho, es abonar parte de su traspaso. Es como pagar una cláusula. La cifra que ha salido ayer en algunos medios es de 170 millones. Yo según la información que tengo, va a ser un poco menos. Va a ser alrededor de 150 millones. El Barça lo que hará es abonar a Neymar unos 120 millones. Y Neymar pondrá resto. Y así Neymar, por fin, va a ser nuevo jugador del Barcelona. Pienso que Neymar se equivocó, pero todo el mundo se equivoca. ¿Qué no se equivoca? Yo creo que nadie. O sea, todos los humanos nos equivocamos. Y no fue por tema de pasta, como se dice por ahí. No creo que Neymar fue solamente por tema de pasta. Es más, yo creo que Neymar se fue por algunas diferencias que tuvo con algunos directivos que, por suerte, ya no están en el Barça. Respeto todas las opiniones, faltaría más. Pero estoy seguro que Neymar no va a estar a gusto en ningún sitio más que el Barça. Y que el Barça con Neymar es mucho más fuerte que un Barça sin Neymar. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pusar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.